¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Ya están disponibles los sneakers de Coco para que completes tu outfit. Están dentro de esta experiencia y lo mejor de todo es que no son límite. Te dejo aquí el orden que debes de seguir, así que sigue mis pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!